¡Suscríbete al canal! Y gastó 40 mil soles en la fiesta de cumpleaños de su bebé Para que la gente calcule más o menos, esta mesa cuesta con todo, con los globos, con todo Un promedio de 380 soles, señores Y miren, podemos ser felices de manera sencilla Con familia, con tu fotito, tú misma lo puedes Ya hubiera querido mucho, seguramente yo hubiera querido tener esta mesita Porque son 300 Samara Lobatón gastará hasta 10 mil dólares en viaje para celebrar los 2 años de su hija con Jonah Samara Lobatón celebrará los 2 años de su hija si aná el próximo 15 de octubre Y alista una íntima fiesta de cumpleaños Ahora sí, vamos a hacer algo chiquito entre nosotros con sus amiguitos del nido Comentó la hija de Melissa Klug Sin embargo, donde sí gastará una fortuna es en el viaje que realizará con su novio Jonah Su hija y su hermano Jeremy Farfán a punta cana Más o menos, mira, de 5 a 10 ¿Estoy o no estoy? Más o menos De 5 a 10 Perdón, ¿soles o dólares? Dólares Dólares No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos Y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video